Ha llegado la hora, ha llegado el momento, acabándote en los cuatro puntos canales, con el fin de mantenerte caudito, pero ahora no hay marcha más, tu tiempo está contado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es el Señor de los congresos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que en honor a ella estamos todos de fiesta! ¡Uy en este día por supuesto ¡Uni gente! recuerden que también estamos celebrando fiestas patrias, por supuesto también, pero ya los saludos allá para los hermanos que se encuentran hasta la Unión Americana, que muchas gracias a ellos, estamos todos en fiesta, gracias a ellos están sus amigos allá de la ciudad como ustedes, mi gente, allá en la miga son Daniel Martínez Ramírez, Víctor Martínez Ramírez, Adelco Martínez Ramírez, Isabel Martínez Ramírez y por allá nos estamos solicitando algo de lejos de mi tierra, por supuesto saludos por supuesto saludos también allá al señor Faustino Martínez e Isabel Ramírez y a la señorita quinceañera Adelco Martínez Ramírez saludos compañeros, nos estamos haciendo con ustedes en esta noche, vamos a ver el primo dice, bueno, como bonito y saludo a mi gente 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 todos los que se encuentran lejos de mi tierra allá en los dedos ordinales para el Boque Martínez y saludo a mi gente 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 Gracias por ver el video 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 La festejante, allá para la señorita Araceli Ramírez, por supuesto, compañero, con su juez. Allá para la familia, Martínez Ramírez, hasta la Unión Americana, por supuesto, compañero, nuevamente. Allá para la familia, Daniel Martínez, allá para Víctor Abelpo, allá para Misael, para Martínez Ramírez. Hasta la Unión Americana, por supuesto, compañero, que gracias a ellos estamos hoy. ¿Qué quiere decir? 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 Vamos a disfrutar lo más que se pueda, vamos a aprovechar a la acción, Martínez Ramírez, para mi gente, después de que todos los meses de la vida van a empezar a todos, así que vamos a aprovechar, vamos a bailar, disfrutar lo más que se pueda, vamos a aprender lo único, a lo tanto, mi gente. Así que se hagan, Martínez Ramírez, para bailar, hombre. ¡Víganse! ¡Ayuda, hermano, gracias, hombre! ¡El bonito, el bonito! ¡Ayuda, hermano, es rojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!